yo creo que es el momento de presentar a julio para darle paso que vamos con un pequeño retraso julio no sé si si tienes la presentación preparada cuando quieras ahora estoy no te oigo álex perfecto perfecto cuando quieras le puedes puedes dar a vale vale bueno pues buenos días a todos y todas muchas gracias por la invitación a estas jornadas en la buena también por por vuestro proyecto de stack que sé que está yendo muy bien y que tenéis grandes grandes resultados y es un montón de trabajo yo lo que voy a hablar así un poco de forma muy general y rápidamente de lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a descartes de rayas y bueno en los estudios de de supervivencia de estas especies para la el cumplimiento de la de la de la obligación de desembarque y también para la conservación de los stocks de de estas especies de las mobranquios desde el desde el lío no bueno las las rayas son una especie muy importante comercialmente en galicia son una especie que que alcanzan las diferentes especies de raya alcanzan un valor comercial importante y son muy 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 pescadas por nuestra flota no debido a esto pues están gestionadas y bueno pues tienen una cuota un bueno hay hay una un tac una una cuota digamos a nivel europeo que es distribuida por países y españa tiene tiene una cuota de estas de estas especies y bueno pues la cuota es la que es y en muchas veces pues lo que vemos en la prensa son noticias como esta alertas porque no hay suficiente cuota para para los pescadores entonces es necesario realizar un programa de de gestión de la de estas de estas especies y bueno esta gestión se lleva a través de las de las comunidades autónomas en el caso de las pesquerías artesanales y en el caso de las de las de las pesquerías fuera de de las de las rías pues la la gestión se hace de forma centralizada desde el ministerio de pesca bueno en este en este marco de necesidad de cuota y de que las cuotas no alcanzan para para la pesca que quiere realizar el sector pesquero pues aparece en el año 2014 una reforma de la política pesquera común a nivel europeo que introduce lo que se conoce como la obligación de desembarque que también se se llama a veces la prohibición de descartes no esta obligación de desembarque lo que lo que establece es que para aquellas especies que tienen cuota o sea que tienen una cuota establecida o tienen tallas mínimas legales de desembarque pues todo lo que se capture tiene que ser llevado llevado a puerto no tengas o no tengas cuota tenga o no tenga talla mínima ssps no la idea es llevarlo todo a tierra y lo que no tenga suficiente talla o pase de cuota no puede ser dedicado a consumo directo no tiene que ir por otro por otro canal pero todo todo debe llevarse a tierra que ocurre que para el cumplimiento de este de esta obligación de desembarque hay muchas dificultades para muchas especies entonces se han establecido una serie de medidas para hacer más flexible el cumplimiento de esta de esta normativa estas medidas de flexibilidad son por ejemplo una serie de exenciones que existen entre las que destacan la bueno una exención de mínimis que establece una serie de porcentajes de de peces que pueden ser devueltos al mar y también hay unas unas exenciones para aquellas especies que tengan alta supervivencia esas especies que lleguen vivas pero que sean de pequeño tamaño o para las que no tienes cuota se podrían volver a devolver al mar vivas y bueno pero para tener estas exenciones para que las flotas de los diferentes estados miembros tengan estas exenciones deben cumplir una serie de condiciones que deben estar basadas en datos científicos bien argumentados que hay que presentarlos a la a la comisión europea anualmente y que deben demostrar que efectivamente esas especies pues tienen supervivencia y pueden seguir siendo descartadas en realidad está esta normativa lo que pretende es desincentivar que los pescadores pues capturen estas estas especies y en este caso estas medidas pues lo que hacen es flexibilizar ese 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 problema para el pescador no que no tiene cuota pero en su red le aparece una una raya no si ésta está viva pues es una oportunidad para para devolverla al mar y que siga formando parte del stock en este marco pues nosotros desde lío tenemos un proyecto llamado descarcel en el que realizamos diferentes acciones y una de ellas es que hemos realizado varios experimentos varios casos de estudio de alta supervivencia en las rayas aquí en en las pesquerías de galicia la idea es estimar la supervivencia de las de las rayas hemos elegido el en valle y el arrastre por la importancia que tienen estas especies para estas pesquerías y obtener información científica que nos permita bueno pues tenemos una evidencia de cuáles son las especies y en qué condiciones y en qué pesquerías y en qué zonas geográficas pues tienen alta supervivencia y por lo tanto podrían pedir una exención a esta obligación de desembarque y descartar estas especies cuando cuando no tengan cuota o sean peces de pequeño tamaño entonces bueno para realizar estos estos estudios de alta supervivencia pues bueno establecimos una una metodología lo primero es reunirse con los con los que tienen el problema con los con los pescadores en este caso pues hemos trabajado con la federación galega de confrarías de pescadores que aglutina al al sector pesquero artesanal en galicia y también como promar que es una asociación de armadores de pesca que de marín en la que hay diferentes arrastreros de fondo lo siguiente bueno pues una vez que establecemos una un contacto con con estas asociaciones se determina cómo llevar a cabo el trabajo pues hay un trabajo de una actividad de 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 ir al puerto de hablar con él con los patrones de hablar bien dónde está el problema qué especies capturan y en qué condiciones y establecer bueno pues tenemos un programa de trabajo del que la primera parte pues es realizar una serie de campañas en el mar en la que nos embarcamos como observadores a bordo para realizar los los trabajos de de supervivencia a bordo también hay una segunda fase que es que nos llevamos ejemplares a tierra para realizar un experimento insor en una planta de de cultivo de lío aquí en vigo por otra parte también hemos realizado un programa de de marcado recaptura que nos sirve para obtener unas tasas de de mortalidad de esas especies la elaboración de estos de estos resultados y también quería destacar pues la que hemos realizado un manual de de buenas prácticas y una y una campaña de divulgación de esta de esta cuestión porque es muy importante en la en que haya una alta supervivencia de las de las especies que se que se pescan es muy importante que se realicen unas buenas prácticas por parte de los de los pescadores bueno esto sería la primera fase de del estudio en el que nos embarcamos a bordo en este caso de un barco de de enmaye de 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 miños de ogrove las rayas pues llegan pues como veis en estas fotografías no en malladas en la red y el primer trabajo que hacer es es desmayarlas con cuidado si su destino vuelve a ser el mar también para la para la venta es importante no estropear el pescado se realiza una recogida de datos sobre 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 vitalidad en el momento de la de la de la captura el ices ha establecido unos unos criterios para para evaluar la bueno la vitalidad de las de las especies de rayas y los daños que que presentan estas rayas recién capturadas y después aquellas rayas que digamos que son potencialmente descartables porque son de un tamaño de de pequeño tamaño con lo cual tienen un reducido valor comercial y el pescador refiere devolverlas al agua o para aquellas rayas que en ese momento del año no hay disponibilidad de de cuota no las cuotas por ejemplo aquí en galicia funcionan de forma trimestral con lo cual cuando se acaba la cuota los barcos no pueden llevar a tierra más rayas pues en estos casos en los que las rayas vayan a ser descartadas pues mantenemos estos estos ejemplares de pequeño tamaño para los que no hay cuota en cautividad no y se realiza una observación a bordo de la vitalidad y de la mortalidad de estos ejemplares durante la marea no las mareas pues en los barcos artesanales de enmaye dura un día y pero los arrastreros pueden ser de hasta de hasta siete días no estamos hablando de arrastreros de litoria de litoral de cantábrico galicia y de la costa también de portugal como explicaré luego las rayas que se llevan a tierra pues se desembarcan y se se transportan en una en unos tanques que llevan una oxigenación y se llevan a la planta de agricultura del del ocenográfico de vigo y se observan en tierra para realizar un experimento a largo plazo no hemos tenido rayas hasta hasta dos meses en en cautividad no la planta de cultivo pues nos permite tenerlas en en tanques grandes con un sistema de de circulación abierta de agua permite controlar todas las condiciones de de oxígeno disuelto de temperatura y hacer un seguimiento periódico de estas de estas rayas no también hemos podido hacer un estudio del del comportamiento y bueno hay una serie de individuos que van muriendo a lo largo del tiempo en este caso veis que esta raya tiene unas heridas en en la en la epidermis en la piel provocadas seguramente por el por la red y bueno pues pues vemos la la mortalidad que hay a lo largo del tiempo una vez que pasan este periodo en tierra que como digo puede ser de varias semanas o incluso un mes o incluso hemos llegado a dos meses lo que hacemos es marcar estas rayas y devolverlas por el propio barco que las pescó y devolverlas al mar en el misma en la misma zona en la en la que se pescaron hasta el momento tenemos 11 11 recapturas de estas rayas que vamos marcando y devolviendo en el mismo sitio en el que se pescaron como decía pues una cuestión importante es que estos individuos que se devuelven vivos al mar que sobreviven a la pesca sean devueltos en unas buenas condiciones no se puede dejar la raya allí en la cubierta demasiado tiempo o al sol porque produce muchísimo las 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 la probabilidad de de supervivencia de estos de estos ejemplares no por lo cual pues hemos hecho también una campaña de concienciación en los pescadores y la elaboración de un manual de buenas prácticas y también toda toda la divulgación es posible para que conozcan este tema y lo hagan de la forma de la forma adecuada los experimentos que he hecho como comentaba pues fueron en arrastre de fondo y en y en y en en valle en esta zona del caladero cantábrico noroeste de galicia y también aguas de portugal trabajamos con un arrastrero de hueu en la zona ices 9a para estimar la supervivencia de la de la raya clavata de la raya de clavos y bueno comentar nada unos 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 pequeños datos generales bueno una parte importante de estas de estas de estas rayas alrededor del 30 por ciento pues salen en una buena condición de estas de estas redes de de arrastre pero una parte importante también un 62 por ciento pues salen en malas malas condiciones y se capturan muertas un 6,5 por ciento de las de las de las rayas la supervivencia pues en las primeras 24 horas la corto a corto plazo fue muy alta de estas rayas que salían vivas del 80 por del 85 por ciento y realizamos un experimento de 30 días en cautividad y al final la supervivencia fue solamente del 17%. Las rayas, a partir de la primera semana, tienen una mortalidad muy importante que luego se estabiliza. Para el estudio de la supervivencia se utilizan estos modelos de Kaplan-Meier, que son también utilizados en el caso de los humanos. Es una metodología que está utilizada por los grupos de ICES que trabajan en esta cuestión. Otro experimento que hicimos fue en otro arrastrero de Marín, pero en este caso es un arrastrero que trabaja en aguas portuguesas. Tiene permiso para trabajar en el caladero Portugal, en la zona ICES-9A, y nos interesaba en este caso estimar la supervivencia de la raya santiaguesa, de la leoporraja a naebus, precisamente porque esta especie está en el ojo de los científicos y gestores a nivel europeo, porque tiene mucha menor supervivencia aparentemente que el resto de las rayas. Buscamos un barco que capturara con más frecuencia esta especie, ya que no es demasiado capturada en aguas de Galicia y ocupa más profundidad que otras especies. Y en este caso, obtuvimos estos datos de 503 rayas. Un 33% salían muertas de la red de arrastre y un 35% salían en una condición mala y la supervivencia fue muy reducida a largo plazo. Se murieron todas las rayas que tuvimos en cautividad. La máxima supervivencia fue de casi ocho días y, a corto plazo, sobrevivían el 27% de las rayas. En el caso de la raya de clavos hablábamos antes de más del 80% de las rayas que sobrevivían. Parece que en este caso esta especie tiene mayor problema para sobrevivir después de la pesca de arrastre. En cuanto a la pesca de enmalle, realizamos un experimento en enmalle de litoral con miños en este barco do grove. En este caso, pues estas pesquerías, pues pescan varias rayas, diferentes especies de rayas. Y durante este experimento, pues pescaron la raya mosaico, la raya pintada, la raya de clavos y la raya de playa. Bueno, la raya pintada que es la raya boca de rosa, que se dice en castellano. Pues en este caso, la vitalidad de estas especies fue mucho mayor. El 67%, casi el 70% de los individuos salían en una condición excelente, muy vivos y con pocas dificultades de natación y de condición. Únicamente un 13% de las rayas salían en una condición mala y la supervivencia fue de casi el 100% a corto plazo. Alrededor del… Bueno, el 95% de las rayas sobrevivieron las primeras 48 horas y al final del periodo observado, al final de los 30 días, la supervivencia fue del 73%. En este caso, con esta pesquería, pues claramente sí que se observa una alta supervivencia de estas rayas. Bueno, este es el aspecto de las rayas boca de rosa en los tanques en el centro ocenográfico. Elaboramos una serie de informes que, bueno, pues han servido para justificar la alta supervivencia de estas especies, excepto la raya santiaguesa, que no tiene una alta supervivencia por los trabajos que hemos hecho hasta ahora. Y este trabajo científico, pues sirve, se ve de alguna forma en la práctica, porque forma parte de la información que se utiliza para elaborar los planes de descarte. En este caso aquí, pues bueno, este es un estrato del acto de legado del plan de descarte para aguas sur-occidentales, es decir, aguas de ibéricas, de Portugal, España y de Francia, también en el que está recogida la capacidad de supervivencia para las rayas. Bueno, esta exención se da para una zona determinada, para unos artes de pesca determinadas y establece que, dada su alta supervivencia, no es obligatorio desembarcarla si no cumplen con la talla, si no dan la talla legal o si no se tiene cuota para ellos. Y lo que sí es que esto se realiza una revisión anual, las exenciones son para tres años, pero anualmente hay que proveer nuevamente de datos que son analizados por el Comité Científico Técnico de la Comisión Europea y actualiza estas exenciones con la nueva información que se va obteniendo. Bueno, como conclusión de estos estudios, pues sí, efectivamente existe una alta supervivencia para las rayas, para algunas especies de rayas en las pesquerías en las que hemos trabajado. Estos resultados, pues sí que son válidos y han sido aceptados a nivel europeo. Es necesario continuar la investigación, ya que hay muchísimos factores que influyen en la supervivencia de estas especies, bueno, desde el tipo de manejo a bordo del pescado hasta, por supuesto, la pesquería de la que se trate, las condiciones ambientales, lo mismo si es verano, si es invierno, etc. Este proyecto, lo que sí, bueno, ha dado lugar a una serie de resultados que son positivos para el sector pesquero, ya que le permiten disponer de esta medida de flexibilidad, de poder seguir descartando estas especies de raya y no llevarlas a tierra para no poder venderlas, pero también, sobre todo, tiene resultados positivos para los stocks de rayas. Si tenemos una alta supervivencia en estas especies y podemos devolverlas al mar, como ya se venía haciendo en muchas pesquerías, pues esto es positivo, porque estas rayas vuelven a formar parte del stock y mantenemos la capacidad reproductiva y la abundancia de las especies. Este proyecto, para nosotros, lo que es, es un ejemplo de que trabajando juntos, en el sector pesquero, los científicos y también la administración, pues se pueden conseguir resultados positivos para todo. Y es un ejemplo de un estudio técnico que tiene una aplicación directa para una pesca sostenible. Y, para acabar, pues agradecer a toda una serie de personas que han participado en estas campañas, en estos experimentos del Instituto Español de Oceanografía, pero también y sobre todo de los buques en los que hemos trabajado y de las asociaciones pesqueras, porque es fundamental el trabajo conjunto para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. Y, nada más, muchas gracias. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Súper, súper interesante. Ya habéis hecho un currazo tremendo. Agradeceros tanto a Eva como a ti la participación. Yo creo que ha sido una introducción excelente para lo que vamos a tratar ahora. Sin duda, tu presentación ya nos ahorra mucho trabajo para las siguientes presentaciones, ya que nos has metido de lleno en el tema de la supervivencia y su influencia dentro de la política de Descartes. Entonces,